El Cicario de Elena El Cicario de Elena Lo prendió Pedro Lo chupó Cartagena El Cicario de Elena Lo prendió Pedro Lo chupó Cartagena Ay, Elena, dame una fumada Y yo me muero si no me das nada Ay, Elena, dame una fumada Y yo me muero si no me das nada Chupale pa' ya, chupale pa' ya Chupale pa' ya, chupale pa' ya Chupale pa' ya Y nos vamos mal, 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 mal Vuelvele a chupar